Listo, partida, salieron las participantes de la primera carrera del programa. Viene rápidamente Naborí por la parte interior de la cancha y se va a la delantera, ataca pincelada por fuera, corre en el segundo lugar. Mientras tanto Nora Poe se ubica en el tercero, en el cuarto Ángeles Joana, estaba pasando ahora de viaje al segundo. En el quinto lugar se ubica Pierina Andrea, luego anda Rollo de la Miel y se quedó Lady Piña ocupando el último lugar. Los primeros 400 metros del recorrido en 23 segundos y tres quintos. Naborí va señalando la ruta, Ángeles Joana corre en el segundo, pincelada en el tercero, Pierina Andrea viene al cuarto. En el quinto lugar corre la yegua Nora Poe en el sexto Arroyo de la Miel y sigue en el último puesto la yegua Lady Piña. Dominando Naborí con Richard Bracho en la de abrir el programa de esta tarde, insiste Ángeles Joana por la parte interior, se le pone al costado. Mientras tanto Nora Poe sigue en el tercero, 46 segundos y cuatro quintos en 800 metros. Está dominando Naborí, Pierina Andrea trata de meterse por la parte exterior y viene pasando de viaje al segundo cuando se acercan ya a la última curva. Naborí dominando la carrera en el segundo lugar. Sigue por dentro Nora Poe, por fuera Pierina Andrea, Rollo de la Miel trata de acercarse cuando entran en la recta final. Naborí dominando la primera carrera del programa en 73.4 para los 1.200 metros y se escapó en la punta la yegua Naborí, la número tres y les dijo adiós. Avanza Pierina Andrea por la parte central de la cancha hacia el segundo lugar. Domina fácilmente la yegua Naborí, la número tres. Ganó Naborí en el segundo, Pierina Andrea, tercera, llegó Nora Poe, cuarta, está entrando pincelada, quinta, Ángeles Joana, sexta, Arroyo de la Miel, última, Lady Piña.